Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpatos más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. Continuando con la tónica del verano, no vamos a dejar de hablar del turismo en cierto modo, aunque en el episodio de hoy nos vamos a centrar en el mundo rural. Muchos de los residentes rumanos están viajando estos días a su Rumanía natal de vacaciones, concretamente a sus pueblos, que constituyen un estilo de vida muy predominante en el país. Es donde la esencia de las tradiciones y la cultura se guardan más intactas. ¿Cómo son nuestros pueblos de Rumanía? ¿Qué es lo que los definen? Para abordar esta cuestión, contamos con Adriana Moga. Ella es docente y lleva viviendo en el territorio desde hace unos 16 años. Nos aportará su visión personal para conocer más sobre el mundo rural y los tesoros de nuestros pueblos, así como del estilo de vida que aguardan. Hola Adriana, bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Lo primero que quiero que nos comentes es tu experiencia personal. ¿De qué pueblo procedes y cómo definirías tu pueblo? ¿Cuáles son las características que lo definen? Pues mira, vengo de un pueblo que se llama Damok, que está en la región Nams del noreste de Rumanía, que es una región que hace frontera entre Transilvania y Moldavia. Un pueblo relativamente pequeño, digamos unos 3.000 habitantes, situado a lo largo del valle del río. ¿Qué elementos lo conforman? ¿Tenéis naturaleza, agua o más montaña? Sí, es un pueblo de montaña, efectivamente. Cruzando los Cárpatos, tal como te he dicho, entre Transilvania y Moldavia, pues es un pueblo de montaña. ¿Cuál crees que es la importancia que tienen los pueblos en Rumanía en cuanto a la situación demográfica y también desde el punto de vista cultural? ¿Es verdad que mucha gente vive en los pueblos? Sí, tienes razón. De hecho, el espacio rural de Rumanía creo que es un 90% del país. Aproximadamente creo una mitad, un 50% del total de la población vive en los pueblos. Entonces es importante, sí. Hablabas del tuyo concretamente, que es un pueblo de montaña, pero bueno, hay una grandísima variedad, entiendo, de los pueblos de Rumanía. Son muy numerosos y tienen diferentes características. Sí, la distribución de los pueblos es acorde con la geografía de cada región, efectivamente. Hay pueblos agrupados, especialmente en las zonas bajas, pueblos que están desarrollados a lo largo del valle, como el mío, pueblos a lo largo del camino, pueblos con casas aisladas, lo que te he comentado, sí, de acuerdo con la geografía de cada región. Y en cuanto a las actividades que se desarrollan, bueno, según tu propia experiencia, la agricultura, la ganadería tienen un peso importante. ¿Qué tipo de actividades predominan? Bueno, la cosa ha cambiado mucho, porque desde que yo era pequeña, ahora las cosas ya son diferentes. Sí hay agricultura, hay ganadería, pero es más, en la zona de donde yo vengo, es más de subsistencia que con valor económico, ¿no? Porque no se vende lo que se produce, es para el consumo propio. Para la economía del pueblo, pues de mi pueblo, te puedo decir que hay cerca, en el pueblo de al lado, en el pueblo de Vicargate, una explotación de cal que llevaban, de ahí llevaban la piedra a una fábrica de cemento más abajo, a industria de la madera, pero de la ganadería y de la agricultura, es para, más que nada, para el consumo interno. Para el consumo de los mismos habitantes, en cuanto a la actividad de la ganadería, ¿qué tipo de ganaderías predominan? ¿El vacuno o también el cerdo? Más el vacuno. El cerdo era lo que te digo, ¿no? Como antes aquí. Yo veo mucha similitud con los pueblos de aquí antes, ¿no? Teníamos nuestro cerdo, nuestra vaca, las gallinas, pero no para vender los productos, sino para consumirlos en casa. Hoy en día, cada vez menos, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero lo que predomina ahora es más el vacuno para la carne y para los quesos y las ovejas también. Los cerdos, no. Justo te quería preguntar por las diferencias o por las similitudes entre los pueblos españoles y los pueblos rumanos. Lo podemos ver desde diferentes puntos de vista en cuanto a las infraestructuras, en cuanto a las costumbres sociales o incluso a la mentalidad. Pero sí que es verdad que hay un cierto retroceso en cuanto a los pueblos de Rumanía respecto a los pueblos de aquí mismo, del territorio. Bueno, las infraestructuras, desafortunadamente, el punto débil de los pueblos, y podría decir que el punto débil de toda Rumanía, es el mal estado de las carreteras, ¿no? Entonces, el acceso a algunos pueblos, dependiendo de la zona en la que estén, se ve bastante restringido. En cuanto a las costumbres, encuentro mucha similitud también con los pueblos de España. Por ejemplo, las fiestas de los pueblos de aquí, que yo vivo en un pueblo de aquí, de Teruel, en la Fresnera. Las fiestas tienen la misma base que las de mi pueblo. Por ejemplo, aquí las fiestas se celebran celebrando el santo del pueblo, ¿no? En San Bartolomé, en agosto. Y en mi pueblo, lo mismo. Celebrábamos las fiestas del pueblo en julio, ¿no? El santo, cuando la gente va a misa por la mañana. Hay fiesta por la tarde. Se invitan a los conocidos o a los familiares de otros pueblos a tu casa. Muchas similitudes. ¿Me preguntabas por la mentalidad? Pues más o menos la misma, ¿no? El mismo vecino curioso, ¿no? Que quiere saber todo de los vecinos, tanto aquí como en Rumanía. Pero un aspecto no tan positivo que quiero destacar es que aquí lo que noto es que la gente del pueblo, que ha trabajado toda la vida, tiene la oportunidad de cuidarse un poco más, ¿no? Se jubilan y con esa jubilación pueden vivir sin preocuparse del día de mañana. Bueno, en cuanto a los pueblos de Rumanía, no todos llegan a eso. Tienen que seguir trabajando, ¿no? Para poder vivir. Es verdad que muchos de nuestros abuelos, cuando vamos a Rumanía, pues aún trabajan el campo, trabajan los frutales y demás. Sí, sí. Sin embargo, sí que tenemos activos en cuanto a la naturaleza que pueden incentivar las visitas a nuestros pueblos. ¿Se puede hablar de posibilidades turísticas en los pueblos de Rumanía, tomando el ejemplo de tu pueblo mismo? ¿Tiene esos recursos necesarios como para poder atraer visitantes? Oh, sí. Recursos hay un montón. La naturaleza nos ha regalado mucho. Lo que sí que falta es la base, digamos, ¿no? El acceso, la implicación de los políticos. La gente tiene ganas y muchos de los que están por aquí piensan volver y hacer un negocio en el pueblo, ¿no? Abrir una casa rural. De hecho, algunos lo están haciendo ya. ¿Lo tiene más difícil o más fácil? Pues no sé qué decirte. Pero por naturaleza y por paisaje, el pueblo tiene muchísimas posibilidades porque está cerca del desfilarero del río Bical, un cañón natural y también cerca del Lago Rojo, que es muy famoso por su belleza en la zona. Es muy conocido en Rumanía. Entonces, mucho turista en la zona. Comentas uno de los ejemplos de los pueblos rumanos, uno de los muchísimos que existen. Es verdad que mucha gente que va de vacaciones, sobre todo en los meses de agosto, también en julio, va a los pueblos, a sus pueblos natales, a revivir un poco su infancia. ¿Qué tipo de actividades llevan los residentes de España que, por ejemplo, van a pasar unas temporadas a veces bastante largas de algunas semanas en los pueblos? Pues volvemos a ver a la familia que tenemos ahí, ¿no? Echamos de menos la tranquilidad. Algunas veces incluso participamos en las actividades veraniegas de ahí, ¿no? A recoger la paja, a hacer las labores que antes se hacían manualmente y ahora no tanto. Pero, no sé, volvemos a ese espíritu del pueblo, ¿no? Y también es verdad que hablamos mucho de la despoblación en muchos de los pueblos, por ejemplo, de aquí en la España vaciada, lo que denominamos comúnmente en los medios. ¿Se podría hablar de una Rumanía vaciada? Por ejemplo, quizás muchos jóvenes puedan abandonar también los pueblos de Rumanía para desarrollarse profesionalmente o se quedan muchos mayores en los pueblos. ¿Cuál es tu perspectiva también desde el punto de vista de tu mismo pueblo? Pues sí, se puede hablar de una Rumanía vaciada. Y no solo por la gente que se va a trabajar a la ciudad o quiere probar otras oportunidades fuera del pueblo, sino por la misma gente que estamos por aquí mismo, por España o por todos los países de Europa. La gente que ha salido es la gente mayoritariamente la gente de los pueblos, ¿no? La gente joven. Y ahora los que quedan son nuestros padres y los que han decidido no salir. Pero sí, se puede hablar de Rumanía vaciada, sí. Y también, ¿qué ejemplos de pueblos nos podrías destacar? Bueno, hemos mencionado el tuyo, un ejemplo de los muchísimos que hay, de la gran variedad. Pero bueno, ¿cuáles destacarías de la zona que conozcas o los que a ti te llamen la atención? Pues mira, tal como he dicho al principio, ¿no? Que Rumanía, un 90% de Rumanía es un espacio rural. Pues hay muchos pueblos que pueden ser visitados y vale la pena verlos, ¿no? Por ejemplo, los pueblos de Moldavia con sus monasterios, los pueblos de Maramures en el norte con sus tradiciones, los pueblos de Transilvania, de Banat, los pueblos del sur del país, los pueblos del delta del Danubio. Y me gustaría terminar ahora con un dicho que un gran escritor rumano mencionó, ¿no? Lucian Blaga, que dijo que la eternidad nació en el pueblo. Y me gusta mucho porque yo estoy muy orgullosa de venir de pueblo y de vivir en un pueblo. Bueno, Adriana, pues una visión personal enriquecedora sobre la situación de los pueblos en nuestro país. Muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti por invitarme. Un saludo. Adiós. Escucha los podcasts de Viverrumanía en lacomarca.net Viverrumanía